Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosa Historia. El último delicado. Hoy os traigo algo, una recuperación histórica, concreto del 10 de diciembre de 1976, escrita por el filósofo Sioran, a petición de Fernando Sabater, en un homenaje que le querían hacer a Borges. Es una carta magnífica que os va a gustar bastante. Empieza así. Querido amigo, en noviembre, durante su visita a París, me pidió usted que colaborase en un libro de homenaje a Borges. Mi primera relación fue en negativa, la segunda también. ¿Para qué celebrarlo cuando hasta las universidades lo hacen? La desgracia de ser conocido se ha batido sobre él. Merecía algo mejor, merecía haber permanecido en la sombra, en lo imperceptible, haber continuado siendo tan inasequible e impopular como lo es el matiz. Ese era su terreno. La consagración es el peor de los castigos, para el escritor en general, y muy especialmente para un escritor de su género. A partir del momento en que todo el mundo le cita, ya no podemos citarle, o, si lo hacemos, tenemos la impresión de aumentar la masa de sus admiradores, de sus enemigos. Quienes desean hacerle justicia a toda costa, no hacen en realidad más que precipitar su caída. Pero no sigo, porque si continuase en este tono, acabaría apiadándose de su destino. Y tenemos sobrados motivos para pensar que él mismo se ocupa ya de ello. Creo haberle dicho en otra ocasión que si Borges me interesa tanto, es porque representa un espécimen de la humanidad en vías de desaparición, y porque encarna la paradoja de un sedentario sin patria intelectual, de un aventurero inmóvil que se encuentra a gusto en varias civilizaciones y en varias literaturas. Un monstruo magnífico y condenado. En Europa, como por ejemplo similares, puede pensar en su amigo Rilke, Rudolf Kastner, que publicó a principios de siglo un excelente libro sobre la poesía inglesa. Fue después de leerlo, durante la última guerra, cuando me decidí aprender inglés. Y que ha hablado con admirable agudeza de Esterne, Gogol, Kikergan y también de Magret o de la India. Profundidad y erudición no se dan juntas. Él había logrado, sin embargo, reconciliarla. Fue un espíritu universal al que solo le faltó la gracia, la seducción. Es ahí donde aparece la superioridad de Borges, seductor inigualable, que llega a dotar a cualquier cosa, incluso razonamientos más audos, de un algo impalpable, aéreo, transparente, pues todo él es transfigurado por el juego, por una danza de hallazgos fulgurantes y de sofismas delicados. Nunca me ha traído los espíritus confinados en una sola forma de cultura. No arraigarse, no pertenecer a ninguna comunidad. Esa ha sido mi divisa y continúo haciéndolo. Vuelto hacia otros horizontes, siempre he intentado saber qué sucedía en todas partes. A los 20 años, los Balcanes, no podía ofrecerme ya nada. Ese es el drama, pero también la ventaja de haber nacido en un medio cultural de segundo orden. Lo extranjero se había convertido en un dios para mí. De ahí esa sed de peregrinar a través de la literatura y de la filosofía, y de valorarla con un ardor mórbido. Lo que sucede en el este de Europa debe necesariamente suceder en los países de Hispanoamérica. Y he observado que sus representantes están infinitamente más informados y son mucho más cultivados que los occidentales, irremediablemente provincianos. Ni en Francia, ni en Inglaterra, ve a nadie con una curiosidad comparable a la de Borges. Una curiosidad llevada hasta la manía, hasta el vicio, y digo vicio, porque en la materia de arte y de reflexión, todo lo que nos desgenere en un fervor un poco perverso es superficial, es decir, irreal. Siendo estudiante, tuve que interesarme por los discípulos de Schopenhauer, entre ellos un tal Phyllis Mailander. Me había llamado particularmente la atención. autor de una filosofía de la liberación, poseía además para mí un aura que confiere el suicidio. Totalmente olvidado, yo me jactaba de ser el único que me interesaba por él, lo cual no tenía ningún mérito, dado que mis indagaciones debían conducirme inevitablemente a él. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando, muchos años más tarde, leí un texto de Borges que le sacaba precisamente del olvido? Sí, le cito este ejemplo es porque a partir de ese momento me puse a reflexionar seriamente sobre las condiciones de Borges, destinado, forzado a la universalidad, obligado a ejercitar su espíritu en todas las direcciones, aunque no sea más que para escapar de la asfixia argentina. Es la nada sudamericana la que hace a los escritores de aquel continente más abierto, más vivo y más diverso que los europeos del oeste, paralizado por sus tradiciones e incapaces de salir de su prestigiosa esclerosis. Puesto que le interesaba saber qué es lo que más aprecio en Borges, le responderé sin vacilar que su facilidad para abordar las materias más diversas, la facultad que posee de hablar con igual sutileza del eterno retorno y del tango. Para él todo vale, puesto que él mismo es el centro de todo. La curiosidad universal es signo de vitalidad únicamente si lleva la huella absoluta de un yo, de un yo del que todo emana y en el que todo acaba. Comienzo y fin que puede soberanía de lo arbitrario, intérpretese según los criterios más caprichosos. ¿Dónde se halla la realidad de todo esto? El yo, farsa suprema. El juego en Borges recuerda la ironía romántica, la exploración metafísica de la ilusión, el marabarismo como lo iluminado. Friedrich Schegel. Hoy se haya adosado a la Patagonia. Una vez más, no podemos sino deplorar una sonrisa enciclopédica, una visión tan refinada como la suya, susisten una aprobación general con todo lo que ello implica. Pero después de todo, Borges podría convertirse en el símbolo de una humanidad sin dogma ni sistema. Y si existe una utopía a la cual yo me adhería con gusto, sería aquella en la que todo el mundo le imitaría a él, a uno de los espíritus menos graves que han existido al último delicado. Muchas gracias por escucharme y un saludo virtual a todos.